Es la formación desde cachorro, se empieza a entrenar obviamente las capacidades que debemos lograr. Y los perros que están trabajando hoy día con la Brigada de Operaciones Especiales, que es Sirius y Draco, están equipados como tal, porque justamente deben cumplir misiones que lo requieren. Y ellos, como explicaba anteriormente, están protegidos y preparados contra todo tipo de actividades que tengan. Aprovechemos de preguntar, pero de verdad en una misión, en un trabajo que estén haciendo, ¿los dos se lanzan para caír de todo o la persona los lleva en brazos? La persona salta, o sea, el operador salta con el perro si es que es necesario, pero obviamente cada uno de ellos tiene un equipo especializado para eso. En el caso del perro, el casco tiene, que es un casco integral, lo protege tanto las antiparras que tiene para proteger obviamente la adición contra algún tipo de mugre, arena, etcétera, del viento. Si es necesario se le puede poner máscara con aire, incluso si es que es un salto a alta altura. Y también van dentro de un contenedor, además del arnés que tiene el perro propiamente tal, que va anclado al equipo, van dentro de un contenedor que evita que las patitas se puedan enredar en algún lado o adicionarse. Gracias.